No la puedo matar, ayúdame Nah, me muero Nah, el puto Kane es un imbécil, tío Ya, bastante malillo ¡Sagas, man! ¡Me tiene un sagas! ¡Sagas! ¡Segas! jajajaja con órbita síncrona la frente siempre mira a xavi la frente día la frente de mis dos perritas no moramos no moramos que si morimos perdemos mi pez hermano chucha no me va a matar me va a matar me va a matar que hago tengo miedo te quiero comentar mi situación hay decisiones cada día ave maría asesinato doble enemigo no habéis distraído yo me cago en vuestra ojo muchas gracias rubius como andamos a hablar de como xavi aprovechó cuando estabas despistada para agarrarme en la discoteca y llevarme al baño y besar pero que dice a mí me contó otra historia totalmente diferente pero yo ya no sé de verdad descanse de humillarme en directo por favor demasiado por hoy y a recibir ahhh pegale al lecho subiste al carro martín seguí mis calzos horribles hubiera se me había olvidado el micrófono yo tirado un sagaz mal me tiré un sagaz su자�ación se murió Es que es una buena excusa para odiar mujeres O sea... Ahora sí Ahora sí Vale muerto Ahora sí Ahora sí Vamos DRAGON Aseguramos DRAGON ZAAAAAAA Basta ya ZAP, ZAP, ZAP ZAP, 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 ZAP Ya vale Me voy No se ve nada Lo habéis pillado Hola, qué rico pollo. Es que no puede ser. No puede ser esa güey tampoco. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo es el Mike? No lo robe, eh. Voy a cerrar los ojos. Cuando los abra, quiero tener un Elder Dragon en mi cabeza. Por favor, a ver. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Se le pega el Nautilus. Ahora, ahora, ahora. Que no salga del CC. Perfecto. Me pica el culo. ¿Qué dices, Kari? Te lo juro, en plan. Me pica un montón ahora mismo el culo. Guay, este se ha metido. Oh, buenísima. Voy al baño. ¿Ya lo maté? Vale, nice. No me ha dado tiempo ir al baño, joder. Ya te de interior de cada día, bueno. ¡Muena! ¡Muena! Y ahora, no también. ¡Muena! W